Yo te quiero organizar el Windows porque abrís más ventanas que el Internet Explorer no llega a abarcar. Está bien, pero te estoy explicando lo que fui a hacer. No, no, pero yo necesito ahondar cosa por cosa. Sí, lo que vos quieras. Porque este programa es dedicado a vos. Te puedo hablar de Moretti, todo el quilombo de los cheques voladores. Te voy a preguntar algunas cosas a vos, que sos el tipo que más sabe de esta mesa, lejos. Obviamente, después de Chaca y del Tano, ¿no? Que sos el tercero en ese orden. Sí, perfecto. Tengo precio de Baires Grill. Se bajó un candidato a presidente de los Estados Unidos, prácticamente. Con tu presencia. No se bajó, pero va a haber una... Quiero informar bien, porque viste que en los canales de Flavio tenemos la costumbre de desinformar a la gente para reírnos. Ah, bien. Entre los cuales estás vos, que sos un gran conductor. O sea, yo te desinformo. Decís cosas que no son reales para que la gente se revierta. No, no es que se bajó. Hay un... Va a haber un encuentro de la confederación de todo el Partido Demócrata, porque parece que Biden quedó muy mal parado en el... En CNN. Pero nunca hay que dar por muerto a nadie, porque ahora están inventando causas a Trump para ver con cuál de las causas que inventan lo pueden meter preso. ¡Va Camala, pibe! ¡Y la Camala Harry! ¡Todo lo arma Obama! Están armando eso, están armando eso que es maravilloso porque la corte había como un... No te lo quiero explicar de inglés porque es complicado. No, no, yo entiendo inglés igual. Vos sí, ya sé, pero lo que no ven a nosotros no creo. Entonces había como una especie de... Poco xenófobo. Ella llegó a la conclusión, la cual es una de las pocas cosas en las que estoy de acuerdo con ella, que dijo que la gente es idiota. No, yo la vi la entrevista. Lo que para mí... Yo le tengo un gran... Siempre estuve del lado de enfrente de la doctora. Yo también. Me gustó que vuelva al peronismo, me llama la atención porque fue 20 años, manejó el país y a Perón no lo nombraba nunca y ahora resulta que es la primer peronista. Está perfecto, celebro eso, doctora, lo que me parece que se excedió cuando dijo que Rosenblad y Lale Espósito podía conducir el país. Me parece que hay una diferencia abismal con Perón y Evita. ¿Qué pareja sí podría conducir el país? Me pareció un poco, perdón, cholulo, doctora, en ese sentido. No tienen militancia, o sea, tienen que aprender un montón. Si bien es cierto que estoy de acuerdo con ella, que los gestorios, todo eso, estoy totalmente de acuerdo y de hecho le pedí a muchos jóvenes, entre los cuales tal vos, que tenían que agarrar el sallo. Pero ya, al extremo, decir que... Pero, Marce... No creo que esté para conducir. Te pregunto, ¿qué militancia tenía Milley antes de presidente? No, Milley era militante... Ahora me va a matar, pero Milley estuvo con masa. En su momento. Pero, pero militante. No, tenía. Sí, sí, él iba con sus libros. No es que lo... Yo suelo... Pero él se destaca a sí mismo por ser una persona fuera de la política, que no cree en los políticos, que la política es lo peor que le pasó a la Argentina. No era dirigente. Pero vos, Tano, me extrañas, sos un gran productor. Sí. Averiguá y él estuvo en el Frente Renovador de Coté. Digamos, no tuvo ningún cargo. Sí. Pero estuvo siempre cerca, él y Giacomini. No, le iba a ocupar un lugar en el gobierno de Scioli, que venía con... Eso es cierto también. ¿Cuál era? Brown. Brown. Sí. Que, evidentemente, venían de la mano de Coté. No es que... Pero militancia. A ver, depende a qué... Estaba ahí esperando el carguito. Militancia la que teníamos nosotros. Pero no es por eso. Bueno, bueno. Tampé, Pedro Rosenblad y Lali no pueden representar a Perónimo. No, no, Pedro. Yo les tengo cariño. Pero me pareció extremadamente... Yo creo que Rosenblad tiene más militancia que Milay, políticamente hablando. No estoy de acuerdo. Yo creo que Milay está... A ver, si hay algo que demostró Milay, lo dijo el ex-ministro De Vido, que uno puede estar de acuerdo o no, pero tiene mucha experiencia. Manejó el país 10 años. De hecho, lo manejó en el... A mi criterio, el mejor gobierno de la historia junto con el de Mene, que fue el primer gobierno de Néstor. Lo digo siempre, eso a pesar de estar en contra y que nosotros nunca nos bancaron. De hecho, fuimos al primer sindicato que lo apoyó y nos orinaron mal, pero no importa. Yo creo que no tiene... Lo que dice... Julio tiene razón. No sé si vos lo escuchás. No lo escuché, ¿qué dijo, Julio? No, un poco lo que decía él, que tiene que haber una renovación, que tiene que haber una votación en el partido. En el peronismo seguro tiene que haber una renovación. Rememoró el tema de la interna Mene Cafiero, cómo se revitalizó el peronismo después de haber perdido con Luder y Vittel. O sea, habló cosas muy interesantes. Igual hoy, ¿qué sería la renovación del peronismo? ¿Kicillof? Volviendo al tema. Bueno, ya sé, pero digo, ¿qué otro? No, Kicillof puede participar en la interna. ¿Cómo no va a participar? Yo creo que Kicillof va a ser el próximo candidato del peronismo a presidente, me parece. Fue muy interesante a Chaca, que es un cultor del peronismo, de izquierda. Soy peronista de derecha. Yo no soy peronista de izquierda porque el peronismo de izquierda-derecha no existe. ¿Me permiten un segundo saludar a la...? Pero permitime un segundo porque te quiero acomodar la cámara, Marce. Estoy haciendo todo para que el show salga como tiene que salir y que podamos acomodar la cámara para que este tema salga como corresponde. Pero está muy bien, está muy bien, está muy bien, estamos muy bien. ¿Qué te pasa? ¿Sabés lo que pasa? Ahora sí, ¿ves? Mirá, mirá la diferencia. Bueno. Tu gente, tu gente te quiere ver así porque del otro lado te veía como el orto. Señoras y señores. Quiero ir a lo que dice Chaca. Bueno, no saluda a la gente. Los saludo a todos, gracias. Pero voy a ser un poco alta política porque si no, viste, van a preguntar culo y teta y me vuelvo loco. Ya dije que culo, no teta, pero no importa. Vamos a lo de la alta política. Me pareció excelente cómo llevó el reportaje de Rosenblatt y me pareció interesante el cambio de postura de la doctora, de reivindicar el peronismo. ¿Cuándo antes? Lo hace ahora. Que ya murió. No, no, en política nadie está muerto. Pero pará, el kirchnerismo como fuerza política... No, murió tampoco. Lo que para mí no existe el kirchnerismo, para mí. Si querés te lo explico, para mí. Para mí lo que existe es el peronismo y punto. Pero explícame cómo existe... Ni el menemismo, ni el kirchnerismo, ni el menemismo. Todo eso son ismos que después terminan... Porque conduce uno solo. Y el que conduce, como dijo mi único heredero, es el pueblo, dijo el general Perón. Pero todo político quiere dejar su huella, Marce. Todo político quiere dejar su huella, pero eso de que yo comparto el poder, te cedo el poder a vos, todo mentira. El poder lo tiene el que tiene la lapicera. Eso lo aprendí yo de todos los cargos que tuve. A mí me llamaban cuando yo tenía la lapicera, señores, lo hago y firmaba lo decreto, las cosas. Cuando dejás de tener la lapicera no te llamaban a nadie y no le podés hacer... No podés hacer nada. Entonces, el poder no se comparte, el poder se ejerce. Y eso yo creo que mi ley lo tiene muy claro. Pero pará, pará. Yo lo que creo de fondo, Marce, en toda esta cuestión política, mientras hablo del más allá, en esta cuestión política creo que todos en el fondo quieren lo mismo, que es llenar sus propios bolsillos. No, yo te voy a hacer una defensa de la casta, digamos, entre comillas, que coincido también con el presidente, que hay una casta, es cierto, que son los mismos de siempre, también es cierto, pero yo creo que la Argentina es un país rodeado de muy buenas intenciones, pero que nadie tiene, digamos, la verdad absoluta. ¿Me entendés lo que te digo? No existe la verdad absoluta. Y que lamentablemente el modelo de país agroexportador que está fenecido, y esto te va a gustar a vos, no va más. O sea, no puede ser, esto es lo que venía a colación, no puede ser que los tipos que tienen el cereal, o la soja, o los comoditos, digan, yo no liquido. ¿Cómo no liquido? Eso en Estados Unidos, ¿sabes qué hacen? Vienen los helicópteros de la DEA y te dicen, vos no liquidás. ¿Vos estás a favor en todo lo que propone Moreno? No, no estoy de acuerdo con Moreno en las mil familias en eso, pero sí creo que habría que volver, te va a encantar a vos, volver a la Junta de Grano o volver a que el comercio exterior lo tiene que manejar el Estado, como es en los grandes países. Pero pará, conmigamos lo siguiente. El Estado se tiene que sentar. ¿Por qué no liquidan? Y esto es un mensaje para el presidente, porque ya que empieza a copiarme el presidente también, aunque se enoje, porque ahora pone puntaje a los tuiteros, sabía vos que pone puntaje a los tuiteros, yo lo celebro. Te copia. Gracias, presidente, porque me copió algo bueno. Deme vol a mí, usted tiene que tener personalidad, y decirle, señor, usted tiene que liquidar lo que vale el dólar, el dólar vale 9.15, tenés que liquidar, hermano. Ahí apoyamos. Es así. ¿A dónde se vio? Ahí apoyamos. Yo que soy un privado, voy a decirle al gobierno, al Estado, lo que tengo que... Eso no existe. Pero pará, pará, conmigamos... Perdón, usted que es tan amigo de Trump. Fíjese o pregúntele, llámelo y diga, hola, Donald, ¿qué hago con esto? Le va a decir, haga una junta de grano, viejo. Si rompe la pelota, haga una junta de grano. Y que el Estado tenga participación, tenga participación en la cooperativa, tenga participación en los productores, tenga participación en los dueños de la tierra. A ver. No, le quiero preguntar acá al compañero... Yo no lo escucho, Jero. Ahí está, lo escucho, no lo escucha. No. ¿Usted quiere un modelo de intervención estatal, por lo que veo? No, no quiero yo un modelo de intervención estatal. Yo lo que copio, o lo que quiero que sea un país serio. En un país serio no puede manejarte con ocho empresas portadoras el dólar. No existe eso. Andá a Estados Unidos a hacerlo. Ahora, lo que le digo es lo siguiente, compañero. Bueno, el presidente... Es una idea básica esto que dicen, compañero. No, no, yo... Para mí es un orgullo. Eso, eso, así, carajo. Lo digo con orgullo. El presidente está diciendo que quiere eliminar el Estado, que es el enemigo del Estado. ¿Qué opina usted? El presidente dice eso, pero él sabe muy bien, porque lo está demostrando su ministro. Discúlpeme, el ministro está bastante bien lo que está haciendo. Lo único que se está equivocando es con el tema, que lo van a detonar por eso, en no tener personalidad y sentarse con los agroportadores y decirle, señores, ustedes tienen que liquidar, viejo. Tienen que liquidar al precio de lo que vale el dólar para nosotros. Vos estás en un Estado, estás en un país. Las reservas no están subiendo mucho, las reservas. No, se están gastando para mantener el precio del dólar, boludo. Te la tenés que jugar en algún momento. Y decir, yo soy el presidente, hermano. Liquidan acá o se pudren todos. Sea mi ley o vos. Y si no, hay que hacer lo que hace Trump. Discúlpeme, ¿qué hace Trump? Va la DEA, va la CIA, va todo. Y dice, bueno, usted no quiere que, a ver, muéstrame los papeles, muéstrame esto. No, no, pero cuando el kirchnerismo hacía eso, decían que perseguían a las empresas, perseguían al campo, que era el motor del país. Bueno, si manda la policía, manda la DEA. Es un boicot, pero te están haciendo un boicot, querido. Obvio. Te están boicoteando donde se vio que es el momento que más silobolsa se vendió. Está bien, es una forma de ahorro, te van a decir. No, y es donde el gobierno esperaba recaudar y subir la... Pero entonces, ¿cómo ha avanzado? Si no, dale un bono. Mirá, te estoy dando una idea. La verdad que todos... Esa lo dijo Moreno. Todos los inútiles que están ahí no hacen nada. Si no, presidente... Grafijo. Haga un bono por la diferencia. Grafijo. Toscano le habla a mi ley. Haga un bono por la diferencia. Si Caputo es un experto en bonos. Liquiden a 915 y le doy un bono a 5 años, que se puede llamar bono por la patria o lo que quieran, por la diferencia que ellos consideran. Si ellos quieren a 1800, te damos un bono de 900 mangos. No hay problema. Eso es lo que quiere hacer Moreno junto con el arrendamiento. No, Moreno no quiere hacer eso. ¿Quiere el bono? ¿Quiere el bono? No, no. Moreno quiere el bono por el total. Bono por Conan. Igual estaría bueno que Moreno... Pero que Moreno primero tiene que representar a alguien. Convengamos lo siguiente. Representa un montón de gente. No, no, no. Representa menos de... No entró ni a la paso. ¿Y a cuánto representaba a mi ley? No, no, en eso estoy de acuerdo con Diego. Disculpame porque yo dejé que hablen 5 minutos. Mientras estaba viendo que hay un comunicado en San Lorenzo, ya vamos. San Lorenzo no le interesa a nadie. Vamos a hablar de esto que le interesa a todo el mundo. Después de un día... No, pará, que a mí me interesa. No, no, sin ofender a San Lorenzo. No, no, estamos hablando de algo serio, algo que le interesa al país. No, 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 sí, 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 pero mientras tanto le informa a la gente que en un rato posponemos porque no íbamos a hablar de política, pero me interesa mil veces más hablar de esto que de San Lorenzo. Me chupa tres huevos, reali. Pero lo vamos a hablar porque está en agenda. Me interesa esto que marcabas. Para mí un tipo que está en política nacional, que no llega a las pasos, no tiene ninguna medida como para decir yo determino en voz del pueblo. Porque hace tres TikToks con un par de peronchos. No tiene voz acá. Pero no, no tiene voz. No, no tiene voz, Moreno. Todos tienen voz. No tiene voz, Moreno. Pero para, para, el peronismo está en una gran crisis. Sí. De representatividad. Una crisis enorme, creo, como nunca, de representatividad dirigencial. Totalmente de acuerdo. Pero yo, ahora me interesa, ¿por qué me interesa mi ley? Porque el único que nos puede salvar es mi ley o no puedo hundir mi ley. Es así. Sí, el problema del peronismo lo vamos a tener que resolver los peronistas algún día o cuando se pueda resolver. Que ni saben qué son. Exacto. Y con gente nueva. Con gente nueva. O votando. Porque si vamos a estar lo mismo... Tenemos que votar. Tenemos que votar en algún momento. Yo no me excluyo porque yo hace 20 años que no tienen peronismo. Pero digo, yo con gente nueva iría a pelear en una interna a cualquiera. ¿Te puedo decir cuál es el problema para mí del peronismo? A máximo. A mí, a la cualquiera. Que no van a interna, nunca, en la vida. Eso es lo primero que hay que hacer, que lo dijo De Vido, que es mala palabra, pero tiene razón. Lo primero que hay que hacer es que se tienen que presentar todos los compañeros que consideren que pueden hacer un bien para el país. Rosenblatt. Pero ahora, tenemos problemas... Sí, señor. Todos. Me caen bien todos. Reibor, todos me caen bien. Lo que yo quiero decir es, y ya hablar menos boludeces, muchachos, y empezar a militar en serio. Porque también con una camarita y con un coso yo digo cualquier cosa, pero después cuando hay que ir a los bifes no va ninguno. Pero ¿sabés qué pasa, Marcelo? Los pibes de mi edad, yo tengo 26 años, les recontrachupan los dos huevos esto. Pero para bien te lo estoy diciendo, porque vos ahora estás dando una exposición certera. No puede ser que los pibes se quieran salvar, ya lo vengo diciendo... Quieren ser todos streamers. No sirve esto, muchachos. Igual no pongamos a todo el mundo en la misma bolsa. Yo pongo a todo en la misma bolsa porque es la verdad. No, no es la verdad. Hay que enseñar a la gente a laburar y estudiar. No digan, da un mensaje como corresponde. Pero vos te parece que todos los pibes están en la joda. Vos sos un tipo serio. Pero vos te parece que todos los pibes están en la joda y no les interesa la política. No, pero el 75% quieren monetizar el celular. Destaquemos el 25%. Pero vamos a volver a lo de Milley. Pero destaquemos el 25%. Porque Milley me da bola, evidentemente ya empezó a puntear. No me ofrece nada, pero nada. Presidente, usted tiene en sus manos, tiene el poder, tiene los huevos para hacer lo que tiene que hacer. Siguen jodiendo con que no es pobre. Denle un bono. O sea, vayan a una negociación. Por el 915 le damos la plata, no hay ningún problema. Y le damos un bono. ¿Cuánto vale para ellos? ¿1.800 el dólar? No hay ningún problema. Te sentás con las 8 apostadoras y le decís, no hay ningún problema. Le damos un bono patrio a 5 años por la diferencia. El problema son las retenciones. Y listo, y terminamos. Entra la plata al Banco Central y usted se le... Mati sacó la retención y también le especularon con el dólar, Chudko. No puede ser que le manejen, escúcheme, presidente, no le pueden manejar 8 tipos a usted, que usted es un fenómeno que tuvo huevos, que dijo que la botosierra, todos 8 tipos que porque tienen guita le van a manejar a usted el gobierno. Usted tiene grandes falencias como presidente a la hora de manejar al Estado. Pero si él dice que Trump, que le pregunte a Trump. Si Trump le va a decir lo que tiene que hacer. Sí, pero Estados Unidos es un país que está distinto parado frente al mundo. No, es lo mismo. Es otro país, Marcelo, si vos estuviste ahí. Pero vos porque no viste, con ahorita la deriva que hicimos, donde mostramos también la miseria del país y de Estados Unidos, la inflación que hay en dólares y de todo lo que mostramos. Nosotros no hablamos nada más que de culo y teta, hermano, o de los travestis. Hablamos cosas importantes también. Lo que pasa es que hay que verlo, no ver nada más o escuchar las boludeces que quieren que uno hable. Y con respecto a Chaca, que es el futuro también del país, porque él está, digamos, con sustanado con el peronismo. Chaca, hay que ir a las fuentes. Hay que apoyar a este hombre, porque si este hombre se va, no hay nadie que quiera agarrar tampoco. El problema que tiene la Argentina... Alguien va a agarrar, quédate tranquilo. Marcelo, Marcelo, el problema más grande que tiene este país, más allá de todo lo que son los casos de inseguridad, más allá de todo lo que tiene que ver con la inflación, es la gran proporción de personas que trabajamos en negro. Y me incluyo, porque la realidad es que... Yo diría hasta todo el país labura en negro. Porque nadie puede explicar, nadie en todo el país puede explicar sus ingresos. Para tu bobe, para tu bobe, para que estés orgulloso de vos. Que de culo cobra el 82% móvil, de orto. Sobre todo real y no puede explicar. Pero perdón, es excelente lo que estás diciendo. ¿Por qué? Ayer hicimos un análisis que me llevaron... Les agradezco a los muchachos, me llevaron al aeropuerto, que es un hombre enfermo. Y no había ninguna... No, en serio, no había ninguna... No puedo entender cómo familias enteras, Chaca. Familias enteras. Esto lo hablamos en el que vos me ves. Van a Estados Unidos. ¿De dónde sacan la plata? Pero Marcelo, acá hay mucha gente que tiene plata. Pero no es gente con plata. Yo me doy cuenta. Me volvé loco. No, pero... Clase media que gana Guita en negro. ¿Pero cómo sabe? Porque el argentino labura en negro y quiere hacer pyme. No le interesa trabajar para otro. Entonces, como nuestros representantes no entienden la manera de ser del argentino, estamos padeciendo hace mucho tiempo que si vos le metés a un chabón que quiere ganar cierta plata, una cantidad de impuesto, le metés que del monotributo que tiene que cobrar esto, que... Si no le haces la vida más fácil, te van a terminar votando en contra. Porque ya la gente asoció que el peronismo es el control estatal y la no libertad económica. Y el peronismo representa justamente el progreso a nivel económico. Que el pobre sea rico por su conocimiento, que es lo que hizo el peronismo en los años 50, esa es la esencia. No decir, bueno, vos estás ganando esto, bueno, vos te hiciste esta empresa, yo te saco. Chaca, ¿sabés cuál es el punto? El punto con todo esto, que por ahí al ser un poco más joven, no que ustedes, sino que Marcelo, lo puedo comprender para que yo... Porque también lo discuto con mi viejo, con mi vieja, con mis abuelos. O sea, digo, el gran punto que por ahí no entiende la política anieja en la Argentina es que los límites del país para lo que son las economías regionales ya no existen más. Porque yo hoy trabajo para una empresa, además de AZZ, trabajo para una empresa que radica en Londres. Entonces, el gobierno no tiene jurisdicción alguna sobre mis ingresos. No puede tener jurisdicción alguna sobre mis ingresos. Entonces, el día que entiendan que la economía fluctúa más allá de los límites del país, ahí van a poder entender que hay que bajar los impuestos, que hay que darle ciertas facilidades a la gente, sobre todo de clase media, porque vos no podés recién facturar dos pelotudeces. Yo vendía por Mercado Libre. Y me querían hacer pagar impuesto a las ganancias en un momento. Es muy importante, Diego, yo entiendo lo que vos decís. Pero es muy importante defender el dólar barato, porque de verdad les digo, muchachos, los gobiernos que les fue bien, que fue Carlos Mene en el primer gobierno, que algunos ni existían. Los primeros dos años no, ¿eh? Y Néstor, el primer gobierno, fueron con un dólar barato, muchachos. Sí. O sea, en el gobierno de Mene, que fue extraordinario el primer gobierno, extraordinario, como digo yo. ¡Extraordinado! Era el 1 a 1, que no se pudo mantener después. Y después con Néstor fue 4 a 1, que era 4, pero... 4 al final. Había crédito, sí, 3,50, es verdad. Nadie quería los dólares. Era un país extraordinario. O sea, la gente, si vos le preguntas cuándo fue la última vez que compró una casa, seguramente te van a contestar en el gobierno de Néstor. Marcelo, yo digo que no entiendo. Y en los dos primeros años de Macri, que acá me van a tildar de alguna manera de gorila... No te atajes, pero decí lo que pensás, no te atajes primero. Fueron muy buenos los dos primeros años de Macri. Yo se los discuto a cualquiera. Pero fíjate que barrió la competencia. Y eso fue que después empezó, que le vendieron el tema este de la fe, ni hubo la judicial, toda esta porquería que armaron, que no servía para un carajo. Y no se dedicó a... Pero los primeros dos años económicos fueron buenos. Yo creo que no entiendo. Cuando el dólar estaba barato en la época de Alberto Fernández, decían que el dólar estaba trazado. Ahora el dólar está a mil mangos, pero el luta a mil cuatrocientos, o al menos estaba eso, hasta ayer. Entonces, y ahora el gobierno no le interesa devaluar, y no dice que el dólar está trazado. Y está lo más tranquilo, ¿esperando qué? Porque el factor ordenador... No, te explico, no, no, económicamente... Porque seguramente está esperando que baje más la inflación para que la devaluación no sea tan fuerte. Es que ellos lo que quieren es llevar a un piso, y esto... Pobre, vos decís que la gente del otro lado no entiende, yo creo que sí lo van a entender. Lo que están buscando es llevar una inflación mensual al 2%. Sí, y ahí devaluar. Y ahí devaluar. Para que no sea tan fuerte el impacto. Y en el medio la gente murió en dos epos que no vende nada, ¿no? O sea, no hay que devaluar más, viejo. El costo, pero está a mil cuatrocientos, pero no hay que devaluar, hay que, escuchá, hay que intentar ir hacia lo que dice, en eso estoy de acuerdo con el ministro, no se puede seguir con las devaluaciones, viejo, porque es como tapar con el... ¿Me entendés? Con la mano cada una, y después te entra todo y se... El tema es que el argentino no solo especula con la silobolsa, sino que vos y yo especulamos también con el dólar, hermano. Más allá de que esté mi ley, que me parece un desastre, digo, no podemos vivir todo el tiempo especulando con una moneda extranjera y que el factor ordenador nunca sea el laburo. Por eso el dólar tiene que estar barato, por eso Argentina tiene que estar barata. Argentina ocupa un lugar en el mundo en el cual tiene que ser un país barato. Nunca puede ser un país a nivel Roma, a nivel Londres. Lo que pasa es que Argentina tiene mucha especulación. O sea, con lo que fueron la consecuencia de los años de malos tragos para la gente, especulan. Vos vas, por ejemplo, a cualquier restaurante y ya se están atajando de la próxima inflación. Vas al supermercado y faltan la mitad de las cosas. Y decís, che, no están más estos productos, no funcionan más. No, están tapados. Habíamos logrado... 2-4. Habíamos logrado, disculpame. Ah, perdón, pensé que estábamos hablando del reino. 2-4 estamos bien. Habíamos logrado algo. Qué brinador que está. Algo, perdón, que era inédito de verdad. No es porque yo sea mireísta, que era que había convenzado otra vez en Tano un poco el crédito. Los bancos estaban dando crédito. ¿Esto en qué época? Ahora, hace 30 días empezaron los bancos. Los bancos están jugando fuerte. Ya vamos a hablar de fútbol, ojo de mosca. Te estamos cultivando, ojo de mosca. Sacate la mano del bolsillo que lo tenés roto. Y lo único que estás haciendo es rascarte las pelotas mirando TikToks. Dejate de hinchar las bolas con los tren de TikTok. Estamos hablando de cosas en serio. Esto también es tranzas. Es más, te voy a decir algo. Ojo de mosca, perdón, Marcelo, que te interrumpí, ¿eh? Porque me rompe las pelotas cuando empiecen. Hablen de vos, que hablen de fútbol, en San Lorenzo. Ya hablaron todos los programas de San Lorenzo. Ya vamos a hablar del comunicado. Y tiene más que ver con San Lorenzo, que estamos hablando ahora, que el 4 que viene. ¿Cómo se llama? Real y el muchacho es el que parece una tiktoker. No es 4, es extremo. Ese, Real. Para mí es otaku. Esto tiene más que ver con eso. Bueno, ya en un rato lo vamos a hablar. No, encima el comunicado. El comunicado se armó. Volviendo al tema, si nosotros ahora lográramos llegar a un acuerdo con los grandes exportadores y que liquiden, yo creo que se podría tranquilizar el mercado. Podríamos tener un dolarcito de 1.200, que no está mal. Pero pará, ¿por qué? Yo lo que no entiendo es por qué el que apuesta al país, me pregunto. ¿Quién apuesta al país? Escuchame, desde la inocencia. En este caso, los terratenientes, que dicen el campo, el campo, tiene que liquidar, tiene que liquidar. ¿Y si no quiere liquidar, por qué? No, porque no, porque... No puede ser porque no le den facilidades para hacerlo de quienes. No, 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 han ganado fortuna, no, no. No, 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 pará, ahí te está poniendo más bolche que nunca. No, no, bolche, pero boludo tampoco. No, no, está bien, pero ¿qué es? ¿La tierra de quienes? La tierra es del privado. Exacto, la tierra es privada. Pero si no me deja terminar, no te puedo explicar cómo es. A desalambrar, a desalambrar. El tema es... No, 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 porque se interpreta todo mal y van a... Mira la chaca. Expropiese, ya estamos a uno, ¿eh? Vos estás dentro de un sistema, ¿me escuchás? De un sistema capitalista. Mirá, vos, te lo voy a funcionar del sistema capitalista. Te sigo, te sigo a muerte, dale. Entonces, el Estado, que coincido con mi ley, que tiene que ser chico, pero fuerte y eficiente, te tiene que garantizar determinadas cosas. En este momento hay que hacer un sacrificio patriótico, que es lo que hicieron los jubilados, porque al final se perjudicó a los jubilados, a los empleados, y ahora resulta que... Y la motosierra, pero la usaron por abajo, no por arriba. Entonces, ahora resulta que los tipos que tienen guita, vos fijate que la etaria cada vez vale más. Sí. La etaria cada vez vale más. ¿Pero eso por qué es? Porque el campo tiene una ventaja enorme porque tiene poca mano de obra y el rendimiento, si es bueno, es mucho. Pero bueno, no importa, yo no estoy en contra de la mil familia y todo eso. Yo no quiero eso. Yo lo que digo es, vos tenés que tener cierta conciencia social y ciudadana. Entonces, si primero hacen el esfuerzo a los jubilados, a los autónomos, en algún momento alguien va a tener que pagar la fiesta. Para mí hay un error ahí que no deberían haber hecho el esfuerzo de los jubilados, de los autónomos. Pero ya está. Bueno, está bien, ya está, pero no podemos taparlo eso. Bueno, sentémonos en una mesa de negociaciones, ¿me entendés? Con las grandes agroexportadores que se llevan la plata, vamos a decir la verdad, al exterior. No el campero de 200, 300 hectáreas que labura todo el día. ¿Pero qué facilidad le das para dejar la caravilla? No, la facilidad es agarrar y decir, bueno, muchachos, se siente el gobierno y decir, bueno, por favor, pueden liquidar, te hago una sántira. Entonces, los grandes potos, no, porque el dólar tiene que estar a 1.800. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Yo no te lo puedo pagar 1.800, no lo puedo devaluar ni llevarlo a 1.800 porque es un quilombo el país. O sea, ¿de qué te sirve que vaya a 1.800 si eso explota todo? Pero hagamos una cosa, liquidame a 9.15 y yo te doy los siguientes beneficios. Pero pará, yo en el medio soy propietario de una tierra y te digo, bueno, está bien, te liquido a 9.15. Perfecto. Pero cuando yo quiero importar un tractor, porque acá todavía no es... No hay ningún problema, te saco el impuesto. Acá nunca funcionó el sistema de industrialización por importación. Bueno, déjame terminar. No, está bien. Así actúa el Estado. No, perdón. Te bajo los impuestos. Vos querés importar un tractor, no hay ningún problema. En vez de cobrarte el... Te doy un ejemplo, te cobro la mitad. Pero no, me lo das al dólar oficial. Me lo das en la mitad. Entonces yo pierdo. No, no perdés. Nunca van a perder. Nunca perdés. Porque la tierra no tiene un costo cuando la compras. Después ya no tiene... Después vos le estás haciendo lo que es la mejora. Sí, pero vos... Eso es lo que lo habló. Y ni siquiera lo laburás vos. Lo alquilás quizás. Pero dejame terminar. Sobre la diferencia, si nos ponemos de acuerdo, yo te digo, si soy caputo, te digo, mirá, vamos a hacer una cosa. Yo te doy un bono a 5 años, porque yo la voy a dar vuelta. Y esto dentro de 5 años va a ser Disney, que es lo que yo creo. Yo creo que si nosotros salimos de estos 6 meses, chaca, salimos y se puede dar vuelta y ser banca para el central, nos puede llegar ahí muy bien. Porque Argentina tiene gas, tiene litio, tiene petróleo, tiene todo. Perdió 750 millones de dólares el otro día el central. Está bien, pero... ¿En un día solo para bancar la corrida? Ah, sí, es funcionando porque el presidente lo quería cerrar. No, no, yo te banco porque vos sos un tipo de buena fe. No, por eso, pero lo que yo te digo es lo siguiente. Confías demasiado, Marcelo. Lo que pasa es que si no hacen lo que digo yo, no le va a ir mal. Bueno, pero terminalo, terminalo. Andate, Federico Magoya. Si no te gusta, comeme bien los huevos, dale, Marcelo. Entonces yo lo que haría es sentarme como, ¿me entendés?, como ministro de Economía y decirle, muchachos, necesito que liquiden sí o sí, yo le voy a dar un bono. Los tipos te lo van a aceptar el bono, te lo van a aceptar, porque saben que esto está muy tirante. Que está al borde. Y vos con eso, y después ese bono se liquida y se puede negociar en Wall Street. Sí, perdón, pará, pará. ¿Se pagan los bonos en Argentina? Sí, por supuesto. Ya hay un montón de bonos. Los bonos que sacó Kirchner. Sí, hay tipos que hablan. Mirá vos, ya hablando bien de Kirchner que toda la vida lo combatí. Se pagaron todos. El uno. El uno. En su momento se pagaron. El que compró un bono. Sí. De aquella época ganó fortuna. Pero viste que después estaba la famosa polémica de los fondos buitre. En Argentina, que está históricamente... Bueno, pero le dicen, ah, vos sos un hijo de puta porque compraste un bono y estás especulando con el país, te dicen. No, no, no. Siempre hay vencedores y vencidos. No, pará, eso es otra cosa. Vos estás hablando de Sukoviki, por ejemplo, que es tenedor de deuda argentina y que especula con los bonos de la crisis del 2001. Yo no, no, no. Vos estás diciendo eso. Eso sí está bien. Yo no estoy... Eso sí es un hijo de puta. Yo no estoy dando nombres. Y encima la gente lo mira. Bueno, yo no estoy dando nombres. Entonces, yo nada más estoy exponiendo una de las tantas posibilidades de versiones que puede haber a la hora de discutir una vez. Saludo, Claudio. No, no, bueno. No sé si está todo bien, pero... No, no, no. Porque sentarse a hablar de economías arriba de la cabeza de muchos argentinos que se murieron en el 2001, a mí me daría un poco de cosa. A mí, a mí, a mí. Yo, Jorge, que no soy terrateniente ni tengo millones de dólares. No apostaste en contra de los argentinos con algún... No. A mí que vi familiares muy complicados con el 2001, a mí no me da... Guarda que a Marcelo se le mete un... Pero bueno, es mi punto de vista. Me están puteando algunos. No, no, Marce. Marce, yo te ayudo. Marce, cuidado que no se filtre algo. Me están puteando, me están puteando por lo que... Perdón, Yuko, porque te interrumpí, por favor. No, 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 no. Este tema me parece interesante conectarlo, conectarlo, con el tema de... De los bonos y todo esto, el tema económico, la crisis. Fijate, Ari, si me podés encuadrar un poquito más al medio, porque soy medio un tipo con tox. Llevarlo al tema de San Lorenzo. Ahí está, te agradezco mucho. Igual quiero decirte que quien no está al medio sos vos, porque la tele estaba al medio. Si vos tenés tox, yo tengo más tox. No, no, ahora estoy centrado. Pero mirá la tele, mirá la tele. Miren a la cámara, que no cuesta un carajo. Ahora estoy centrado. Mirá la tele. ¿Cómo mirá la tele? Tiene un aire del lado izquierdo y del otro lado cosas. Porque lo tengo a Toscano y que recién me tocó la happy. No, 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 Marci. La mano por abajo de la mesa. ¿Cómo va a decir eso? Eso no se puede decir. No, pero más allá de eso. Ah, ok. Quiero terminar el concepto porque si no... Pero pará. Pero Marce, estás hablando de la... Está bien que venís con abstinencia. Perdón. Redondía, Marce, pero va. Yo lo único que te digo, aunque a ustedes les parezca mentira, yo en 24 horas te resuelvo todo el quilombo económico. No soy ni Jokovic, ni nada, ni todo esto chanta. Son todo economistas chantas. ¡Tocano, presidente! No, no, presidente no. Pará, 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 pará. Pará, dejáme llevarte. Dejáme llevarte. ¿Qué cargo te gustaría, Marce? Si te llama mañana el peluca y te dice, Marcelo, te quiero. Secretario de Hacienda, donde estuvo el mejor secretario de Hacienda que tuvimos. ¿Quién? El mejor que tuvimos fue, bueno, en la época me van a putear. Cabalo. Sí, el primer Cabalo fue extraordinario. Y después Nielsen, que no entiendo por qué no está en este gobierno. Porque Nielsen hace un laburito de un año. Pará, dejáme llevarte, Marce, escucháme. Seguime a mí, seguime. Después de Cristina Kirchner. Me también, sí. Marce, seguime con esta. Decime las tres reformas. Fácil. Pará, pará. Decime las tres reformas que harías como secretario de Hacienda si te llama hoy mi ley. Eso es muy bueno. Primero, me sentaría a negociar con los exportadores. Si no me dan bola, restablezco la Junta Nacional de Grano. Bien, ese es el primer punto. El segundo. El segundo bajaría todos los impuestos, a la mitad. Ganar, se iba todo. Tenés que ir a las dos cámaras, ¿eh? Sí. Tenés que mandar el proyecto. Sí. Y si no te lo aprueban, pasá por encima igual. Decreto. Le digo a mí por decreto. Pero él es el representante de la libertad en el mundo. ¿Cómo vas a hacer un decreto? Bueno, ya hizo. Según dice él. Es que en realidad, perdón, me permito opinar brevemente y ahora vamos con la tercera. La libertad para quienes gobiernan. Porque por ahí muchas veces lo que se olvidan los que están sentados... No dice eso él. Los que están sentados en esos silloncitos de madera se olvidan para quién gobierna y piensan que son ellos y nada más. Tercero. La tercera es más fácil. No iría a hacer una dolarización, presidente. Iría a hacer una nueva convertibilidad. Le prometería eso a la gente. Sanear la economía e ir a una convertibilidad de 1 a 100. O sea, tenés que planchar pero volver hacia atrás el dólar. ¿Cómo se? Dice fácil. Lo hizo Menem, ¿por qué no lo va a poder hacer ahora? Pero no le terminó yendo muy bien. Sí, le fue muy bien, disculpame. En la primera parte. Después lo que pasa es que lo mantuvieron, se enamoraron de la convertibilidad y lo quisieron mantener 100 años, es imposible. Y después cambió el concierto internacional. Pero con el efecto tequila... Pero con Kirchner ¿cuánto estuvo el dólar a 3,5? Vos no me dejan mentir. Mucho tiempo. No, estuvo 6 años. Fueron 6 años extraordinarios. Y además pensá que De La Rúa, para salvar su crisis política, también se enamoró de la convertibilidad. Porque De La Rúa prometiendo el cambio de la política, no prometió el cambio de la política económica que fue la que trajo la gran crisis del 2001. O sea, no le endiliemos solamente al Carlos el tema de la convertibilidad, que sí se lo merece, pero también hubo un gobierno que asumió prometiendo algo distinto con una alianza e hizo que el país se estallara en mil pedazos. Por ineptitud. Te puedo hacer una pregunta y cambiando rotundamente de tema para todos. Tano, Chaca, Toscano. Me gusta el grafo. En 24 horas resuelvo la crisis. Puedo hacer una pregunta económica, ¿eh? Y síganme en el razonamiento. Ah, pero perdón, algo que se van a reír. Pero la puta madre, boludo. Es el programa que menos está conducido, ¿eh? Eso sí, feriado cambiario y bancario por 24 horas. Gracias.